Reacción, like, comenta, suscríbete a este canal, Luizni reacciona, vamos arriba, ve a mi canal principal que hay mucho contenido el día de hoy, Luizni corporan, esto es de la menor queen, Yailin la más viral, produces una, productor de la nueva que le está dando en la madre, así que vamos a hacer una práctica, comenta, comenta ahí debajo y dime desde donde tú estás viendo esta video reacción, este es el canal de las reacciones y mi canal oficial es Luizni corporan, además del show que es el programa que hacemos todas las mañanas, ahora sí, la menor queen, Yailin Mierda, pero bien, ah, es que esto lo hizo Rodrigo Film, espérate, ahora están invirtiendo un dinero en este proyecto de la menor queen, una vaina de nivel Dímelo Zuna Álvaro, el intro lógicamente ponen a ser por lo menos la primera voz que suena, es Yailin, dímelo Zuna, es la artista de las dos más conocidas, aunque en los últimos meses Yailin la más viral tuvo metida en farándula No necesariamente en música, pero es la más conocida real Seguimos Chiquilio, el picante, pero bien, estas mujeres bajaron para todas las empoderadas que ellas hacen fácilmente la función de representarlas, ahora mismo las mujeres no andan en gente Chiquilio, pa' la cabaña bebamos un trío 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 Medio putón de chivirica Le ha quedado en las canciones que lo ha usado duro Muchachas, pero señores Miren a Jailene dando golpe de barriga Pero vean acá Jailene Bueno, Dios la bendiga Pero una muchacha embarazada Bueno, si lo hizo fue porque puede Ella puede Vamos a ver La canción es de la menor Queen Por eso ella tiene la mayor participación Incluso me imagino que la gran parte del tema Lo escribió ella, aunque Jailene escribió su verso Muy contagiosa Muy, muy contagiosa Aunque necesito un poco más de enganche Y ojo, también la menor Queen Es de las muchachas de la nueva Que comienzan bailando Recuerdan, paréntesis, que la perversa Jailene también, en el caso de ella La menor Queen, de las bailarinas Que han podido destacarse en la música Ella está haciendo el crossover Y de qué manera Porque miren el video musical Que le han hecho a esta muchacha Calidad Internacional Eso Oye, esa muchacha Jailene encontró y sabe Lo que le funciona Ustedes vieron ese Bellaca Putona O sea, eso en la canción Chivirica Por ejemplo, ese estilo Ese flow Fue lo que hizo que la canción se pegara Porque las mujeres se identifican Con ese frequeo de ella Ajá El diablo Espérate, 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 espérate O sea, Jailene le hace la antesala Y luego la menor Queen Oiga, oiga ese pase de balón De tres, dale, dale El diache Atención Pero menor Queen Y esto es picante O sea, rompemela Con todo Bueno, es una canción para adultos Ojo, es una canción Que no está enfocada Para niños Oh my God Yo no sé Si la canción Por el tipo de letra Se va a pegar Ahora contagiosa Y hay un público Hay un grupo de mujeres Que esta canción Así picante Color, sabor Ya tú sabes rojo Le gustan Porque esta Es una realidad del ser humano Nosotros somos plebísimos En el sexo El ser humano De por sí es así Ahora De que la mayoría de artistas No lo lleven a la música Es respetable Pero el que tira una canción Como esa Ya ustedes saben Ok Vamos atrás Dale un poquitito Me gusta Si ustedes notan La menor Queen Se siente muy segura En la canción O sea Esta muchacha En pocos meses Ha agarrado Un nivel Respetando a todos Los nuevos talentos Me gusta la seguridad Que ella proyecta Me gusta como se ve Y como está Ante la cámara Bastante serena Lo único que entiendo Que no era tan necesario Este tipo de canción Tú montando a Jailene Que la podía aprovechar Para hacer otro disco O sea Y discúlpame Mi hermanito Da flow Yo Hubiera aprovechado Otra canción Diferente a esta Pero bien Mira Y me gusta el coro Aquí que también Lo haga Jailene Porque de las dos Es la artista Más conocida Si la fanática De Jailene Se graba en este coro Lo pueden pegar Porque Ella tiene un gran nicho De mujer en el mundo Que la sigue Y que la consume A raíz De lo que ha pasado En su vida A nivel de farándula Ya tú sabes O sea Al pelo Al pelaje Pero decidió Quiero el verso De Jailene Para escuchar La evolución Que ha tenido Ella como artista A pesar De que esté embarazada Y ustedes saben Que rapear En este estado De embarazo Se le hace Un poquito más complicado Ok El video No hay nada Que agregarles Un video Concepto Uno A colorización Tomas Rodrigo Para mí Está ahora mismo En el top global Dentro de los Tres mejores Directores de videos Urbanos Latino Y cuidado Pues ese tipo Ha tenido una evolución Y con los proyectos Que está trabajando Sigue subiendo Y subiendo Mira Zuna Cogiendo la cámara Como es De los productores De la nueva Que más rápido Ha corrido su proyecto Así que Felicidades Zuna Tremendo trabajo Y se demuestra En este instrumental Que suenan duras Ambas artistas Y primero Darle La valoración A Jailene De que colabore Con esta muchacha Ayer hizo un live Y se metieron Casi 90 mil Gente me cuentan Que ella grave Con la menor Queen Verá Y que una De la nueva Le dé el apoyo Eso es muy Digno de admirar En el nivel Que ya tiene Yailene Esta popularidad A nivel internacional Oh que Ah pero Una camilla Que simula Entonces Ella está Armeneando Su niña Ahí A propósito Es niña Y que Yailene Está dando a luz Prácticamente Es lo que Ellos están simulando Mira que Ah pero Le queda Este estudio Ah pero Miren Pero miren Que lo que hay En la Espérate El diache Cuánto Cuánto Luigny El diache Pero bien En el sentido De que Yailene Se oye Tranquila Relajada Ese tono Sexy Frequeo Le queda Perísimo Y sobre todo Bellísima Que se ve En ese estado De embarazo Hay que decirlo El embarazo Le ha sentado Muy bien A Yailene El estilismo Estamos ya Los cueros Con Gila En la boca No andan En anillo Oye Yailene Tiene un código Atención Los tigres Esas mujeres Están en su mundo En su nube Rapidísima Miren los aperos De la escenografía Mientras va pasando El video Va tomando color Si ustedes ven Comenzó todo blanco Aquí va entrando El color rojo Que es como Está vestida Yailene Yo simulo Que es por su Representando el amor Lo picante El morbo Los peines De caracoles Que cuidan Esta princesa Refiriéndose a ella Y también A su A su criatura Que aquí No está la niña Si no hay un faldo De cuarto De dinero El diache Soy la La mil Más espesa Fue que ella dijo Dale un poquito atrás Señores Este disco Se va a pegar Las mujeres Se van a coger Con este disco Por el fraco Y por el picante Y el empoderamiento Que proyecta Yailene Y la menor Queen Fue que ella sabe El nivel Y reconoce Donde se encuentra Yailene La más viral ¿Qué opinan ustedes? Del 1 al 10 A esta colaboración Produce Zuna Colaboración Yailene La menor Queen O la menor Queen Yailene Porque la canción Es de la menor Queen Aperísimo De principio a fin El video está Demasiado duro Y en sus primeras horas Sobrepasó Las 250 mil Visitas Al momento De yo hacer Esta video Reacción Bye bye Hasta la próxima No se mueva Hay mucho 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 Contenido En este Canal La menor También